Espera, déjame ver si estoy grabando, espérame Ok, perfecto, si estoy grabando Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos otra vez a mi canal Hoy va a ser un video diferente Y es que fíjense que varias personas ya me han preguntado Si alguna vez he sentido como algún tipo de discriminación o racismo en este país La respuesta es no, la verdad que no Pero por ahí tuve un incidente hace como dos años y medio Y de esto les quiero hablar Así que este video amigos va a ser sobre ese, llamémosle incidente Que sucedió hace como dos años y medio Hace tres años y medio más o menos que yo llegué a Canadá Dana y yo vivíamos en Toronto En el centro de la ciudad, bueno casi en el centro Imagínense para llegar al centro de la ciudad Nos hacíamos diez minutos en el metro O sea eran cuatro estaciones nada más Y por ende pues nuestro departamento Vimos en un edificio de 40 pisos si no mal recuerdo Nuestro departamento estaba rodeado de tiendas de todo tipo Y pues también de supermercados Así que todo estaba cerca O sea era cosa de que si necesitábamos algo Casi de cualquier tipo Era cosa de que fuéramos, camináramos diez minutos Bajábamos el elevador, en la estación del metro estaba literalmente bajando el elevador Caminabas 20 metros y ahí estaba la estación del metro Eso pues traía muchísimas ventajas Como les digo había tiendas de todo tipo Y por ejemplo si estábamos haciendo algo y de repente decíamos Hey nos falta esto Inmediatamente tomamos el elevador Íbamos a la tienda y comprábamos lo que necesitábamos Para no hacer la historia tan larga chicos Porque ustedes saben que a mí me gustan más los videos como interactivos Dinámicos, mostrarles aquí, mostrarles allá Pero esta vez creo que este video amerita que les diga Más o menos con detalle lo que pasó Para que me digan sus comentarios y pues saquen sus conclusiones Pero como les digo otra vez Yo no pienso que en este país haya ningún tipo de discriminación ni racismo La verdad, o sea les soy muy sinceros No he visto nada De hecho me la paso muy bien No hemos tenido ningún conflicto con nadie Y toda la gente es como muy pacífica Muy en lo suyo digamos Pero bueno continuando con la historia Dana y yo cocinábamos especialmente por la noche Para hacer la cena ya que habíamos regresado del trabajo Pues queríamos compartir la cena juntos Y a veces cuando estábamos cocinando Como les digo si faltaba por ejemplo sal Faltaba leche, faltaba aceite Pues yo rápido salía del departamento Y me iba a una de estas tiendas Teníamos como cuatro Ahí rápida Ahí muy 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 cerca Ustedes ya saben chicos Los viernes se siente como una vibra De que vamos a festejar Como que estás feliz y todo Y recuerdo que esa noche queríamos comer tofu Que aquí en Canadá es bastante común comerlo Y por cierto se lo recomiendo mucho Porque es muy muy bueno Entonces recuerdo que nos faltaba Ah si nos hacía falta aceite Entonces pues como como le decía Que le dije a Dana espérame Dame diez minutos Y regreso con el aceite Y pues seguimos cocinando ¿No? Fácil Me bajo Llego a la tienda Voy por el aceite Y me acuerdo que ese día compré Otras dos cositas Tres No recuerdo bien exactamente qué Y en estas tiendas chicos Cuando tú llegas a la caja Donde vas a pagar Casi siempre hay una línea Donde te paras Para esperar tu turno Para poder pagar Y recuerdo que Cuando llegué a la caja Cuando llegué a la caja Para querer pagar Habían una persona pagando Nada más estaba habilitada Una sola caja Porque ya era un poquito tarde Así que nada más había una persona cobrando Había una persona pagando Sus artículos Y había otra señora Que estaba esperando en la línea Para poder pagar los suyos Entonces me puse atrás De esta señora Que estaba también esperando Para pagar sus artículos Entonces tomo mi celular Y pues empiezo a ver Pues cosas varias ¿No? Facebook, Instagram Ya saben como a perder Un poquito el tiempo Y en lo que yo estaba viendo El teléfono Sentí una mirada Y como que Subí la cabeza Y la vi Y me estaba viendo Como raro Esta señora Me estaba viendo Le mandé mensaje a Dana Ya voy Ya nada más voy a pagar Y así como me paro Atrás de ella Normalmente dejas un espacio Como de no sé Un metro Cosas así ¿No? Esto fue antes de la pandemia Entonces la gente No era tan estricta En cuestión de pues El distanciamiento Ya saben ¿No? Entonces me paro Atrás de ella Normal Lo había hecho miles Miles de veces Y se me queda viendo Así Como Voy a más o menos Como A imitarla Como así Y dije Bueno O sea No importa Es raro Es una mirada muy rara Pero bueno Yo seguí lo mío Seguí con mi celular ¿No? Por ahí Viendo videos Y todo Y después Volví a sentir la mirada Mucho más insistente ¿No? Se me quedó viendo así De pieza a cabeza Literalmente Y yo eso sí Lo encontré Un poquito Incómodo Digamos Tal vez no ofensivo Pero sí lo encontré Incómodo Lo que pasa Es que en Canadá Chicos Ya saben Que hay gente De todo el mundo O sea De todo Todo el mundo Entonces algunas veces Ves cosas Que hace la gente Que te parecen muy raras Porque tú En tu cultura No las haces No las harías O nunca las has visto Me ha pasado varias veces Así que bueno Para los que vayan A venir a Canadá También tienen que estar Abiertos a eso Porque pues Aquí hay culturas De todo el mundo Y pues bueno Muchos No se comportan Como lo que tú Estás acostumbrado De ver en tu país Pero bueno Ese es otro tema Después voy a hablar de eso Entonces como les digo Esa mirada Sí me parece un poquito Como más invasiva Digamos que cruzamos miradas Y yo Y así como me ve Como que se volteó Como disimulando Pero otra vez No le di mucha importancia Por lo mismo Que les digo Aparte la persona Pues era una persona Ya mayor No sé Como digamos 68 Casi 70 años Entonces pues A veces Gente de esa edad Pues son como Crecieron de una manera Diferente a nosotros Entonces tiene unas ideas Pues diferentes Y se entiende Pero bueno Yo continuo con lo mío Cruzamos miradas No pasó nada Después Ella La persona que estaba pagando Se va Entonces es el turno De esta señora Va a la caja Yo me acerco un poco A la línea O sea A la línea Donde tienes que pararte Para esperar tu turno Para la caja Me quedo esperando Normal Y en eso Me volteé a ver otra vez Pero ya como Mucho más directa La mirada Me volteé a ver Como así Y yo en ese momento Ya como que dije Bueno algo está pasando Como que no sé Que le hice No sé que piensa Que estoy haciendo No sé Y me volvió a ver así Y hasta la chica Que estaba cobrando Bueno la chica Que estaba ahí Para cobrar los artículos Me volteó a ver Y como que Vi su cara Como de confundida Otra vez lo ignoré No quiere ser un problema Porque pues No es un problema O sea Como que no puedes crear Digamos un conflicto Si alguien se te queda viendo así Pues no ¿Para qué? De repente Pone esos artículos En la banda Esta para pagar Y se me queda viendo otra vez Y le dice a la chica Que estaba cobrando ¿Le puedes ir a esta persona Que se aleja un poquito? Y yo Me quedé Me quedé como En shock O sea No sabía Que estaba pasando Yo era más o menos Nuevo en el país Nunca me había enfrentado A algo así Digamos Nunca había tenido Ese tipo de experiencia A lo que La chica La chica que estaba cobrando La trabajadora de la tienda No contestó nada Yo tampoco contesté nada Nada más me le quedé viendo Pues ya un poquito Retador digamos Y seguí lo mío ¿No? Seguí mi teléfono Pero sí Yo bajé la mirada Y estaba viendo mi teléfono Pero sí estaba como En mi mente estaba como ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué hice? O no sé O no sé Tal vez la pegué con mi carrito No sé Algo estaba yo pensando Que la había hecho Después de unos 20 segundos Otra vez Me vuelvo a mirar De pies a cabeza Y dice ¿Le puedes decir a este joven Que por favor se aleja un poquito? Ahora sí me quedé sorprendido Le dije Señora disculpe ¿Cuál es su problema? Y no me contestó No me contestó nada Nada más me miró feo La chica La cajera La que te cobra los artículos Le dijo Disculpe señora Pero no puedo hacer eso Pues claro Y cosa que le aplaudo Ahora a esa persona Porque pues Tuvo una reacción Muy muy apropiada Para la ocasión Para el problema Yo ahora sí Ya estaba ya como Como alerta ¿No? Como qué está pasando ¿Qué le digo? ¿Cuál sería? ¿Cuál tendría que ser mi reacción? No sé Soy nuevo en el país ¿Qué hago? Yo nada más me quedé así Mirándola Ahora sí Mirándola Pues digamos que un poquito Retador Digamos Y otra vez Otra vez Se me queda viendo otra vez Y le vuelve a decir A la chica A la cajera ¿Le puede decir por favor? Ahora un poquito más Un poquito más intensa Su voz Más estrés en las palabras Le dice ¿Le puede decir por favor Que se aleje? Y yo le dije ¿Por qué? ¿Por qué quiere que me aleje? Dice No me gusta la gente Que esté tan cerca de mí Pues obviamente La respuesta no tiene ningún sentido Porque Segundo Santos Había estado más cerca a ella Y ahora que estaba más lejos Me estaba diciendo Que no quería estar No quería que estuviera tan cerca de ella Me pareció como muy muy Tonta la respuesta Le dije No señora No me voy a mover Disculpe Y la cajera Le volvió a decir No No le puedo decir que se mueva Disculpe Y su reacción fue de Ya terminó de pagar Y cuando puso sus cosas en la bolsa En su bolsa para irse Se me quedó viendo otra vez Y le hizo como así Bien raro Ese es como el único incidente Raro que he tenido Hasta ahora en el país Toda la gente En general En Canadá No puedo decir yo Que eso haya sido racismo La verdad no No tengo digamos argumentos Para decir que es racismo Quizá la señora Estaba teniendo un mal día Quizá no se pensó Que si estaba muy cerca de ella No sé Lo que sí sé es que este país No es racista Para nada Para nada No lo he sentido así Si el país fuera así Pues ya lo hubiera sentido Muchísimas veces Y no puede haber racismo Y no puede haber racismo En este país Cuando hay tanta gente De muchísimas culturas O sea Imagínate No puede ser Yo creo que para que haya racismo En un país Necesita haber Una muy muy pequeña minoría Contra pues una mayoría Que sería digamos No sé Gente de algún Rasgo físico O específico Pero pues Canadá es Como les digo Canadá está llena De gente De todos los países Que te puedes imaginar Gente hablando chino Hablando portugués Hablando español Hablando mil mil idiomas Pero bueno Esa fue la historia Y es que fue el único incidente Que he tenido en Canadá Digamos En relación A discriminación No sé Como les digo No lo puedo No lo puedo asegurar No sé Ustedes Díganme qué opinan Déjenme sus comentarios Aquí abajo En el video Yo los voy a leer a todos Si ustedes creen Que por ahí Si hubo algo Pues explíquenme por qué Estaría bueno Debatir un poco Sobre sus razones A los que no les guste A los que no les haya gustado Este video Porque pues no estoy afuera Grabando Y ustedes pues disculpen Voy a hacer más videos Ya saben Interactivos Mostrándoles aquí Mostrándoles allá Pero yo pensé Que este tema En el video Se ameritaba hacer un video Solamente sobre la historia Si no hubiera sido Un video muy 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 largo Y pues tampoco los quiero hacer Tan largos Porque aburren Pero bueno chicos Muchísimas gracias Otra vez por ver mis videos Por favor síganme en Instagram Si quieren ver más historias Sobre Canadá Información Nuestra vida en Canadá Pues bueno Muchísimas gracias Y hasta luego Bye Bye